Canal Clima, una empresa de servicios meteorológicos que durante los últimos años se ha encargado de ofrecerle a los colombianos en diferentes sectores productivos, especialmente el agro, sistemas de alertas meteorológicas e información meteorológica y climática en tiempo real para la toma de sus decisiones y la programación de sus actividades. Nos hemos enfocado en este tipo de negocio porque creemos que el agro del futuro en Colombia necesita el apoyo de la climatología para poder salir adelante bajo escenarios de variabilidad climática y vulnerabilidad ambiental como los que se presentan actualmente. Para nosotros ha sido muy importante estar en la feria de emprendimiento porque hemos podido hacer nuevos contactos y alianzas con empresas que pueden ofrecer servicios similares o pueden complementarse con nuestro servicio. Además hemos aprendido y conocido las necesidades que tiene el agro para mejorar nuestros servicios a futuro. Gracias por ver el video.